El presidente de la República, Rodrigo Chávez, solicitó al fiscal general de la República acelerar acciones para que el caso Aldesa vaya a juicio antes de que prescriba. Vamos ahora a enlazar con nuestro compañero Alfonso Hernández Castro para que nos explique más al respecto. Adelante, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles a esta hora de Telediario en Directo, ubicados acá en Casa Presidencial. Bueno, el tema del caso Aldesa sigue vivo, pero podría decirse que está en una etapa que prácticamente lo acerca a la caducidad del tiempo para poder llevar a juicio esta situación. Esta es la razón por la cual el presidente de la República hoy reunió y convocó a parte de los afectados por esta aparente estafa de más de 200 millones de dólares. El detalle se los presento a continuación cuando el mandatario dice que en este tema hay silencios en sordecedores. En una convocatoria a los medios de comunicación que sorprendió por la temática, Rodrigo Chávez afirmó que una carta y hasta su propia experiencia profesional del pasado le hicieron ver que esta era una situación que requería una voz más fuerte. Es así como el mandatario generó varias reflexiones alrededor de un caso que la fiscalía sigue hace más de cuatro años, por varios delitos, entre ellos estafa y otros por más de 200 millones de dólares. Para el presidente, los 594 mil millones de colones del presupuesto del Poder Judicial para el 2024 son suficiente razón para pedir explicaciones en este tema. Habiendo sido el líder de los equipos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que hacían evaluaciones del marco regulatorio del sector financiero, de las leyes del sector financiero en países tan diversos como Rumanía, como Georgia, como Turquía, como Ucrania, pero por qué en el caso supuesto o alegado, yo no sé cuál es la palabra correcta, de fraude más grande en la historia de un país, la gente no habla de esto. El mandatario sentenció que en su experiencia personal y profesional del pasado, tanto tiempo transcurrido sin un juzgamiento no es ni siquiera sano. Incluso Chávez reconoció que en una reunión pronta con el Fondo Monetario Internacional, le sugerirá y le hará la recomendación al organismo para que evalúe integralmente nuestro sistema financiero. Yo no le voy a decir qué es lo que hay que cambiar, le voy a decir que valdría la pena que nos metiéramos a hacer ese análisis para revisar, como sociedad. ¿Quién tiene la competencia? Bueno, está el CONACIF, está el Banco Central. Los afectados del caso Aldesa sostienen que nunca recibieron atención por parte de funcionario alguno en el pasado, pero además temen que los ahorros de generaciones enteras queden en nada por la naturaleza de la impunidad y que el caso está próximo a prescribir. Y que se desaparecen de un día para otro el sacrificio, el ahorro de mi familia y mío, de tres generaciones, 100 años de ahorros y que no pase nada. ¿Qué sentiría usted, qué sentiría cualquier persona de verse despojada de todos los ahorros, de ver a mi mamá fallecer en la más absoluta miseria después de haber trabajado una vida entera para tener una vejez tranquila? Javier Chávez, expresidente del Grupo Aldesa, además de varios miembros de la Junta Directiva de dicho corredor bursátil, figuran como sospechosos, reiteramos, de varios delitos que incluso ocasionaron el desfalco de asociaciones solidaristas por un monto de 10 millones de dólares. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Decía doña Flora Fernández Amón, una de las afectadas, o más bien hija de una de las afectadas directas de esta situación, que el día de mañana debe presentarse al organismo de investigación judicial para hacer una amplitud de su declaración de la denuncia que eventualmente presentaron por este caso, que reiteramos, se acerca a su fase de caducidad y vuelve otra vez a generar la sombra de la impunidad y la sombra de eventualmente el no castigo por los delitos en nuestro país. Por supuesto que este es un tema que estaremos llevándole atención para llevarle a usted los detalles pormenorizados según se vayan presentando. Esta es la información a esta hora desde Casa Presidencial, un reporte de Alfonso Hernández.